Aproximadamente se encuentra a unos 2.600, 2.700 metros de altura. Esa es la isoterma, ¿no? Y ahí claramente es la altura de la isoterma cero, una altura de isoterma cero en niveles medios. La última lluvia la recibimos, ¿no es cierto?, con esta lluvia cuando ha dejado esta escoba, sobre los 3.500, 4.000 metros de altura, incluso llegando a los 4.500 metros de altura en este evento de precipitación que ocurrió, ¿no es cierto?, hace unos meses atrás. 2.600 metros es la altura aproximada de la isoterma cero, que es esta línea divisoria, ¿no es cierto?, que nos dice dónde está nevando, de ahí hacia arriba, y dónde está cayendo agua líquida. ¿Y eso está pasando en este minuto? Y esta es la altura de la isoterma cero para estos días, 2.600 metros de altura, así que eso nos entrega un panorama, es un nivel medio. Mira, cuando nosotros hemos recibido nevadas acá en San Carlos de Apoquindo, ha llovido a 1.900 metros de altura, que nosotros somos testigos incluso de agua nieve, ponte tú acá en Las Condes, ya para tener una relación. Pero generalmente la lluvia, las nieves, cuando no causan ningún problema, es cuando está a 2.300, 2.200 metros de altura. 2.600, 2.500 metros, una altura media, ya, estamos ahí como en el límite. Pero de todas maneras, como no es una gran cantidad de agua la que se espera para Santiago, no debiésemos tener problemas, pero nunca podemos decir que no. Siempre estamos en riesgo, tenemos una precordillera en Santiago con una deforestación muy importante, y eso hace que tengamos una posibilidad de riesgo un poco mayor. De manera natural, no debiésemos tener problemas, pero claramente la intervención del hombre ahí genera un problema importante, que hace que el agua que se reciba en la cordillera, o en la precordillera, por decirlo de una mejor manera, no es cierto, baje rápidamente, busque un recorrido fácil, y caiga por efecto de la gravedad, y porque también se va a concentrar una gran cantidad de agua en un corto periodo de tiempo. En Santiago, para que tengamos una idea, han caído aproximadamente unos 6 milímetros de agua en el centro de la capital. Un poquito igual, ¿no? Poco, pero en la Florida ya han caído aproximadamente unos 13 milímetros de agua. O sea, hay una diferencia. Hay una diferencia, claro. Y se esperan unos 45. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video